Cinco duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Cuatro duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Tres duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Dos duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! ¡No más duendes jalando el trineo! ¡No más duendes jalando el trineo! Un duendecillo jala el trineo Este cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡¿Dónde está Rodolfo?! ¡No más duendes jalando la trineo! ¡Llegas duendes jalando el trineo! ¡Misos miratos! ¡Netricaلم! ¡Navidad, Navidad llega navidad! Es tan divertido las campanas escuchar Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar ¡Oh! 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 Pasear en trineo Con nieve alrededor Vamos por el campo sonriendo con amor ¡Oh! 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 Campanas al sonar En esta Navidad Alegran nuestras almas haciéndonos cantar ¡Oh! ¡Oh! Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar ¡Oh! 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 Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar ¡Oh! 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 Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va Tus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va Por toda la ciudad ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... Yo también lo escucho Hace uh-uh-uh-uh-uh ¡Hay que cantar! La sirena del camión Hace uh-uh-uh-uh 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 La sirena del camión Hace uh-uh-uh-uh Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... ¡Hace splash, splash, splash! La manguera del camión hace splash, splash, splash Splash, splash, splash La manguera del camión hace splash, splash, splash Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como ¡Oh! Es swish, swish, swish Los limpia para brisas hacen swish, 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 swish Los limpia para brisas hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad El bombero del camión hace shh, 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 shh Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí, así es! ¡Lo fue! ¡Gracias, señor bombero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedo comer una galleta? ¡No! ¿Puedo comer una hamburguesa? ¡No! ¿Puedo comer pizza? ¡No! ¿Puedo tomar un licuado? ¡No, no, no, no! Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo comer un pastel? ¡No! ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y...? ¡No, no, no! ¿Un poco de pan? ¿Unto mermelada? ¿Queso hay que ponerle y...? ¡No, no, no, no! Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No, no, no! ¡Mamá, mamá! ¡Chom, chom, chom! ¡Danos ya! ¡Yom, yom, yom! ¡Mamá, mamá! ¡Chom, chom, chom! ¡Danos ya! ¡Yom, yom, yom! Me despertaste y me duchaste Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC ¡Guardé juguetes! ¡Hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No, no, no, no! ¿Podemos comer espinacas? ¡Ja, ja, 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 ja! Me duele mucho Me lastimé la rodilla Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua para limpiar? Abra una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho, bubu, bubu Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está, sangre ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor, gracias mamá A revisarlos, bubu, bubu Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien nos sentimos, mucho mejor Gracias papitos por ayudarnos La, 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 la Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Sí! 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 El bebé, du-ru-du-ru tú, tiburón, du-ru-du-ru tú El bebé, du-ru-du-ru tú, tiburón A jugar, du-ru-du-ru tú, a jugar, du-ru-du-ru tú A jugar, du-ru-du-ru tú, te divertirás La mamá, du-ru-du-ru tú, tiburón, du-ru-du-ru tú La mamá, du-ru-du-ru tú, tiburón A bailar, du-ru-du-ru tú, a bailar, du-ru-du-ru tú A bailar, du-ru-du-ru tú, a bailar El papá, du-ru-du-ru tú, tiburón, du-ru-du-ru tú El papa turuturutu, tiburón A nadar turuturutu, a nadar turuturutu A nadar turuturutu, aquí y allá El hermano turuturutu, tiburón turuturutu El hermano turuturutu, tiburón La pelota turuturutu, lánzala turuturutu No dejes turuturutu, que caiga La hermana turuturutu, tiburón turuturutu La hermana turuturutu, tiburón Tómate turuturutu, una foto turuturutu Tómatela turuturutu, clic 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 Es el fin turuturutu Es el fin turuturutu Es el fin turuturutu Es el fin ¡Suscríbete al canal! 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 Un bebé saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó ¡Oh no! La mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! ¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones ¡Las ruedas van a girar! ¡Las ruedas del autobús girando van! ¡Girando van! ¡Girando van! ¡Las ruedas del autobús girando van! ¡Por toda la ciudad! ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M ¡Oh, oh, yo sé! ¡Es un mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va charlando va charlando va El mono del autobús charlando va por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G ¡Oh, oh, lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús hace miau, miau, miau miau, miau miau, miau, miau El gato en el autobús hace miau, miau, miau por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con L Mmm... Déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va rugiendo va rugiendo va El león en el autobús rugiendo va por toda la ciudad ¡Je, je, 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 Alegres van, alegres van, alegres van, los animales del autobús alegres van, por toda la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van, por toda la ciudad.